Alberto Vigil, candidato de Centrados a las Cortes de Castilla y León. ¿Qué tal está yendo la campaña? Pues la verdad que muy bien. La verdad que con muchos días de muchas carreras que nos llegamos, acompañar sobre todo a la gente que está en los pueblos y la verdad que con ganas de acabar también, es cierto, porque dos campañas casi seguidas, la verdad que se hace pesado. Bueno, lo de las carreras te tiene que ser fácil porque tú eres deportista. Correcto, sí, sí. Soy deportista de fondo, lo que pasa es que no tiene nada que ver esto con las carreras. La verdad que es otro mundo y casi me gusta más lo otro que esto, pero bueno, la verdad que se compagina bien. Bueno, ¿qué balance hace de los resultados de las elecciones generales del 28 de abril? Pues yo personalmente, y yo creo que dentro del partido también somos unanimes, la verdad que es bastante positivo, un partido municipalista como es Centrados, que llevamos seis meses prácticamente en la calle, los resultados eran los que esperábamos, y yo me ha sorprendido mucho en el Senado con David de Santos, la verdad que conseguir 1.980 votos creo, la verdad que nos ha dado mucha fuerza, sí que es cierto que por el contrario, el tema de Javier, bueno, sabíamos que había lo que había, pero el balance es súper positivo, porque sabemos que hay gente que sí que ha entendido nuestro mensaje, y bueno, a ver si ahora de cara a las municipales y a las autonómicas podemos repetir buenos resultados. Para vuestra formación, los principales problemas de esta tierra de Castilla y León, y las principales propuestas. Bueno, el principal problema es que en Segovia hay una falta de inversión por parte de la administración central y autonómica, que llevará pues 30 años o más. La verdad que nuestro programa está enfocado en desigualdades que Segovia tiene, frente al resto de las provincias de Castilla y León, la falta de inversiones, como te he dicho antes, que lleva soportando en estos últimos años, está asumiendo Segovia en una ciudad cada vez más despoblada y con menos recursos. Estamos hablando que en Segovia capital, bueno, en Segovia provincia, perdón, en el 2008 había 163.000 habitantes, y 10 años después, en el 2018, 153.000. Estamos hablando de 10.000 habitantes menos. La verdad que vemos que con este panorama en Segovia, como sigamos por el mismo camino, Segovia se va a convertir, después de Teruel y Soria, en la tercera ciudad con el logotipo, con el emblema de Segovia existe. ¿Algún problema más? ¿Alguna propuesta más? La verdad que todo está enfocado un poco en el programa de la desigualdad que tiene Segovia por la falta de inversiones. La verdad que, como te he dicho antes, como Centrados es un partido municipalista, miramos por los intereses de Segovia, y la verdad que es que coordina todo, que te puedo hablar un poco de la sanidad, que no, de la despoblación, son problemas a lo mejor que ya están bastante tocados, pero el gran problema es, hay que ir poco a poco, y yo creo que es la despoblación, o sea, ir al logotipo me refiero. ¿Qué expectativas maneja Centrados, de cara a las autonómicas, teniendo en cuenta que, bueno, pues que puede también polarizarse un poco el voto, como pasó en las generales? Hombre, la verdad que aunque sí que es cierto que para estas elecciones son seis procuradores, que también eso es importante, hace cuatro años fueron siete, hemos perdido uno, o sea, más datos alarmantes no puedo dar, pero sí que es cierto que, hombre, la perspectiva con un bagaje de seis meses de un partido nuevo, conseguir un procurador sería todo un éxito, que es lo que estamos peleando, y la verdad que somos un partido, no tenemos una ideología ni de derecha ni de izquierda, porque somos un partido convergente, unimos ahí un poco todas las ideas, y la verdad que, si llegamos a ser o estar ahí en las Cortes, vamos a mirar por Segovia, eso es nuestro lema, entonces si habrá que, si hay que pactar con PSOE, con PP, con Izquierda Unida, con Podemos habrá que pactar, o incluso con Vox, pero bueno, hay que mirar un poco cómo es el panorama, creemos que podemos ser importantes, en el sentido de que llegado el caso, tenemos un procurador, posiblemente que con pocos, los que sean, los grupos parlamentarios que tengan pocos procuradores, posiblemente realicen más cosas, que los partidos grandes, que están un poco más atados. Me ha respondido ya a la pregunta de los pactos, así que ya lo único que queda es, mirar a la cámara y pedir el voto a los soberanos. A ver, el día 26 de mayo, la verdad que vamos a ir a votar, la gente tiene que ser valiente, centrados, es un partido nuevo, pero creo que es el único que está peleando por cosas de Segovia, nuestra propuesta lleva medidas coherentes, son realizables, y somos gente honesta, o sea que a votar a centrados. Muchas gracias. 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 Gracias.